El canadiense que traerá el número dos también estará Emilio, el ecuatoriano Emilio Paya Buccelli. En este grupo que vamos a ver enseguida debe estar también, además de Ramírez, Blindos, Malia Blindos de Jamaica. Otro, Milano Jefferson de Venezuela. El número 109, Gonzalo Molina, preparándonos poco a poco. Entramos en la recta de las definiciones. Ahí observan la preciosa pista de Toronto, exactamente el terreno que ha sido acondicionado para este gran suceso que puede pasar también a la historia del deporte nacional. Ya tenemos a Londres, tenemos Holanda. Todas las pistas nos las hemos tragado con Mariana Pajón. Vamos a ver qué suerte tiene Ramírez. Entran cuatro y se eliminan cuatro de los ocho que van a aparecer en cualquier momento en el partidor, Joana. Tenemos una serie bastante reñida donde tenemos al canadiense, a Tori Arresende, que es el brasilero. Tenemos a Carlos Mario Ramírez también que está muy fuerte, pero también atención con el boliviano y con Milano que es de Venezuela. Son hombres importantes que en cualquier momento pueden dar una sorpresa. Pero los favoritos, los llamados a ser favoritos en el papel sería Tori Arresende, Carlos Ramírez, Molina de Argentina y el hombre de Venezuela. Y en la final femenina que ya está establecida y que por horario está a punto de cumplirse. En la final femenina hay presencia de Colombia con Mariana Pajón, que es la gran favorita, la actual campeona del mundo. La mejor bicicrocista del planeta vendrá en segundos también para la final femenina. Vamos a mirar primero la semifinal masculina y luego estará Mariana. Gracias.